Rinden homenaje a los soldados caídos que sacrificaron sus vidas en honor a este país. Autoridades en Sandy Springs recomiendan seguridad o medidas de seguridad al realizar parrilladas en días feriados como el de hoy. La ciudad de Stockbridge y Georgia Latino realizaron el Salsa Fest. Tendremos los detalles además. Iniciamos esta semana con condiciones del tiempo bastante tranquilas a través de nuestra área. La buena noticia es que la posibilidad de lluvia durante los próximos días se va a estar manteniendo entre un 20 a un 30 por ciento y más adelante estaremos hablando de nuestro pronóstico en detalle. Repasaremos todos los detalles del nuevo campeón del fútbol mexicano. Hoy celebramos el Memorial Day o Día de los Caídos y para conmemorar en el estado de Georgia se reunieron miles de voluntarios y veteranos que fueron a rendir homenaje. Aquellos que murieron por el país tras colocar más de 21 mil banderas en el cementerio nacional del estado de Georgia con el fin de rendir tributo, como decimos, a los que sacrificaron sus vidas en honor a la nación. En los Estados Unidos, un país formado por inmigrantes, los hispanos han jugado un importante papel en las fuerzas armadas. Hoy también muchos de ellos que perdieron la vida son recordados por sus familiares. Pedro Guerrero nos lleva a conocer la historia de uno de ellos. Mi hermano era un héroe. Han pasado 20 años desde que Jesús Martín Medellín, o Marty, como le decían sus allegados, murió en combate en abril de 2003, en Irak. Antes de partir a la guerra, dejó en buenas condiciones esta camioneta Pick Up, que era su consentida y su más preciado bien. Pero con el tiempo se fue deteriorando. Tras dos décadas de abandono, ahora su sobrina se ha propuesto recuperarla en homenaje a su tío por ser uno de los tantos que dio su vida por esta nación. Ella quiere la troca porque quiere recordar de su tío. No lo conocía. Su padre, a pesar de estar impedido físicamente por una diabetes que ha provocado la amputación de sus pies, dice que apoyará a su hija hasta ver que esta vieja camioneta esté en la calle de nuevo. Yo quiero la gente, especial en Fort Worth, donde vivía, que miran la camioneta y se recuerdan, era la troca de mi hermano, porque su nombre está atrás en la troca, dice Medellín. Yo quiero reparar lo original para que miran. Ahí va la troca de Marty. Han calculado que necesitarán unos 15 mil dólares para poder devolverle el esplendor de hace 20 años. Destiny tiene planes de reemplazar el antiguo motor, pintarla de nuevo y tenerla lista para noviembre de este año para mostrarla a los amigos de su tío en Fort Worth. Porque ahí andaba en los fines de semana, en el car wash, en los tuck yards, en el centro, manejando su troca. Cada Memorial Day es triste, pero a la vez especial para la familia Medellín. Ellos quieren que cada soldado caído sea recordado con respeto, agradecimiento y admiración. A recordar a toda la gente que no regresaron. No nomás mi hermano, pero todos los Marines, los Army, el Navy, todos que no regresaron para atrás a su familia. En otro tema cada día, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ocurren casi 10 ahogamientos accidentales en Estados Unidos en días festivos como el Memorial Day. Por ejemplo, eso significa que cada año mueren en el agua alrededor de 3,500 personas. Dentro de esas cifras hay un dato alarmante. Y es importante que la tasa de ahogamientos se tome en cuenta. Esto va enfocado a los niños afroamericanos en tres veces, es tres veces mayor que niños blancos y los hispanos se encuentran en el segundo lugar de esta lamentable lista. De acuerdo a un estudio nacional reciente realizado por la Fundación USA Swimming y la Universidad de Memphis, destaca que un alto porcentaje de menores de origen afroamericano y latino no saben nadar. Y una de las razones es el miedo heredado al ahogamiento. Otro reporte de la organización muestra que si un padre no sabe nadar, solo hay un 13% de probabilidad que su hijo aprenda a hacerlo. El ahogamiento es 100% prevenible. Por eso compartimos estas cifras o estos datos de recomendación para evitar tragedias. Evite distracciones, manténgase cerca de los niños. Es importante, especialmente cuando están jugando cerca de las piscinas o albercas. Albercas, designe a un responsable y tenga cuidado con los desagües que estén cerca también. Y a propósito de las diferentes actividades que se realizan durante el Día de los Caídos, el Departamento de Bomberos de Sandy Springs está haciendo un llamado a la comunidad a seguir con las medidas de seguridad. Una de esas recomendaciones que están haciendo es que cuando use su parrilla, manténgala al menos 10 pies de distancia de su casa. Nunca se aleje de su parrilla mientras cocina con carbón. Asegúrese de usar solo líquidos para encendedores de carbón, incluso antes de encender una parrilla de gas. También asegúrese que todas las conexiones hayan sido probadas. Y verifique si la parrilla no tiene fuga de gas natural o también propano líquido. Siempre asegúrese que la tapa de la parrilla de gas esté abierta antes de encenderla. En otra información, el problema de los mosquitos en su vicendario pudiera estar empeorando. Si lo ha notado, especialmente con la llegada del verano. Atlanta ahora ocupa el puesto número 4 en la lista de los 50 peores o de las 50 peores ciudades con mosquitos. Según un informe de Orkin, una institución con sed en Atlanta, muestra que las solicitudes de control de plagas de los mosquitos han aumentado y están cambiando constantemente. Es importante que usted tome las recomendaciones que necesita para poder alejar a estos mosquitos de su casa. Estamos prácticamente encabezando la lista seguido de Los Ángeles, Chicago y New York. Ahora que comienzan las vacaciones, hay mucha preocupación por los padres sobre las actividades de los niños. Una de ellas la mantienen a los papás en Las Vegas, donde piden mayor acción de las autoridades para evitar que las armas de fuego caigan en manos de los jóvenes. Jaime Bell tiene los detalles. No podemos hacer nada si el gobierno no pone manos a la obra. Residentes están preocupados por el tema del porte y la compra de armas, ya que se han dado varios incidentes donde menores de edad acceden a estas. En el Congreso de Estados Unidos tiene que pasar una ley de que no pueden darle más permiso de comprar un arma a un adolescente, casi adolescente de 18. Y la preocupación aumenta ahora que los menores están de vacaciones en casa. El año pasado, un adolescente de Henderson en Las Vegas se declaró culpable de la muerte a tiros de su hermano de 10 años. El abogado del niño dijo que había sido un accidente. El Distrito Escolar del Condado Clark confiscó este año durante el curso escolar 32 armas de fuego provenientes de estudiantes entre los meses de agosto y mayo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo estudiantes menores de edad adquirieron esas armas? Yo creo que los niños saquen las pistolas de los papás. Ellos se las ingenian para si las armas están bajo llave, ellos se las ingenian para sacarlas. Por eso conversamos con expertos en el uso de armas. We want to know who is in the home, what kind of firearms they have, and then we will give them advice. Aseguran que antes de vender un arma u ofrecer entrenamiento, hay que conocer a quién se le vende y si viven con menores de edad para seguridad adicional. Consideran que el método más seguro es siempre apuntarlas hacia abajo en el hogar con el dedo fuera del gatillo para que no se vaya a disparar y guardarlas en cajas de seguridad que solo abran con llaves o huellas dactilares. Interesante información, cuando regresemos estaremos hablando de más interesante información sobre la inteligencia artificial y cómo está amenazando con desplazar a muchas personas y dejarlos sin empleo. Este es un adelanto. Cada vez son más las empresas del mundo que están dependiendo de la inteligencia artificial. Eso y más a continuación. Esto puede parecer una película de acción y aventura, pero es un anuncio de ofertas de Nissan. Esto no se ve todos los días. Lo bueno es que este Rogue tiene las mejores características de seguridad en su categoría. La competencia no puede decir lo mismo. Llévate 0% por 36 meses en versiones selectas del Rogue. Apúrate, estas ofertas no durarán para siempre. Tiene un auto, un título, podrías obtener hasta $10,000 con Title Max. Vaya a titlemax.com y ingrese el año, marca y modelo de su auto y vea cuánto podrías obtener. Consulte titlemax.com para obtener el máximo de efectivo que necesitas. Consulte titlemax.com para ver las tarifas. Consulte titlemax.com si aceptan todos los tipos de crédito. Descubre por qué tanta gente dice... Get your title back with Title Max. Afiliado de Medicaid de Georgia, cambia CareSource para su plan de Medicaid. CareSource es la opción clara, ya que le ofrece $75 para anteojos o lentes de contacto. La opción fuerte con membresía familiar gratuita para centros YMCA. La opción brillante con beneficios dentales adicionales. La opción inteligente que cubre visitas virtuales al médico. Y la opción fácil con acceso a una amplia red de proveedores. Para saber cuándo puede cambiarse a CareSource, llame al 1-888-GA-ENROLL. Para ver Noticiero Telemundo Atlanta en vivo, ve a telemundoatlanta.com barra en vivo y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. La inteligencia artificial se está usando cada vez más en todo el mundo y la rapidez con la que se está desarrollando ha dejado a expertos preguntándose hasta dónde llegará la tecnología. Lo cierto es que la inteligencia artificial ya está dejando su marca en la fuerza laboral y hay quienes dicen que podrían desaparecer millones de empleos en todo el mundo en los próximos años. Randy Serrano tiene más detalles. La compañía de mercadeo de Alfredo Concha no da abasto con la cantidad de clientes que le llegan. Pero el empresario no está contratando a más personal para manejar el flujo, pues la inteligencia artificial está haciendo mucho del trabajo que antes hacían gente de su equipo. Nos ha cortado una inmensidad de trabajo y de salarios también, que es desafortunadamente, pero estamos trabajando un poco más rápido, un poco mejor y es mejor para el bolsillo de personas como yo que tienen negocios pequeños. Se trata de un arma de doble filo. El Foro Económico Mundial calcula que para 2027 unos 14 millones de empleos se perderán en todo el mundo, en parte porque la inteligencia artificial está reemplazando cada vez más a los seres humanos en ciertas industrias y ámbitos. Al mismo tiempo también algunos sectores se benefician y en netos siempre hemos visto históricamente que hay un beneficio neto en la fuerza laboral. Dicho lo anterior, sí va a haber algunos sectores que se van a ver perjudicados con la innovación de la inteligencia artificial. Solamente los trabajos administrativos en el mundo se reducirían por 26 millones, según el foro. Muchos están presionando al Congreso para que considere la regulación en torno a la inteligencia artificial que, guste o no, llegó para quedarse. La inteligencia artificial está cada vez más presente en todo el mundo. Según la empresa tecnológica IBM, el 35% de las empresas utilizaron esa tecnología el año pasado. En Washington, Randy Serrano, de la UNITO. Preste mucha atención. Si usted va llegando a Georgia o ya tiene tiempo en el Estado y necesita empezar a tramitar su proceso de asilo político, puede acudir este martes a la Asociación Latinoamericana, pues se llevará a cabo una sesión de información especial migratoria donde estarán explicando qué es asilo político, quién es elegible, cuál es el proceso para aplicar. La asesoría es totalmente gratuita. Conversamos con Jessica Hamamutos, representante de la Asociación Latinoamericana, y nos informa que esta actividad se estará llevando a cabo desde las 2 de la tarde hasta las 4. Vamos a tener un evento de información, una sesión de información para las personas que les gustaría saber más sobre el asilo, cómo califican para el asilo y cuál es el proceso de asilo. Entonces, se llevará a cabo acá en la Asociación Latinoamericana el próximo martes 30 de mayo de 2 a 4 de la tarde. Esperamos aclarar esos temas para que sepan toda la información necesaria sobre el asilo. ¿Y quiénes van a estar dando esa asesoría o dando esa ayuda en cuanto a conocimiento con el tema del asilo político? Sí. Una de las abogadas aquí en el Departamento de Inmigración dará la presentación y tendremos aquí otros personal del Departamento de Servicio de Inmigración apoyando a la abogada en esta presentación. Recuerden entonces, esta sesión migratoria se va a estar llevando a cabo mañana en la Asociación Latinoamericana desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Y un dato súper importante, Luis, una asesoría totalmente gratuita. Bueno, tome en cuenta eso y también el estado del tiempo le va a permitir que usted se desplace tranquilamente hacia el lugar porque tendremos un día maravilloso como el de hoy. Este es un adelanto con nuestra meteoróloga Shenty Rodríguez. Durante este lunes las temperaturas han estado por debajo de lo que es normal para esta fecha, pero ya a partir de mañana comenzamos a ver un ascenso en ese termómetro y sobrepasaríamos los 80 grados en las máximas. Más adelante hablaremos de nuestro pronóstico. ¿Qué tal amigos de Acceso Total? Les saluda Gaby Acuña. Hoy nos encontramos con el abogado Seth Bader de la firma de abogados Bader Scott. Y quisiéramos saber, abogado, ¿qué se debe hacer después de un accidente de carro? Lo primero y lo más importante es tu bienestar y de sus pasajeros. Asegúrate que estén bien y llama a la policía lo antes posible. Pide datos de contacto y de la compañía de seguro de los otros conductores. Toma fotos de todo y, si ves que hay testigos alrededor, habla con ellos y pídeles sus datos. Cuando puedas, llama a tu compañía de seguro, pero solo para informarles que ocurrió el accidente. No les tiene que contar detalles de heridas y daños. Un accidente no debe afectar en nada tu estatus migratorio. Estamos aquí para usted y su familia. Muchísimas gracias, abogado. Nos vemos en una próxima edición. Ven ahora City Buffet en Riverdale. Nuestro Super Buffet Internacional cuenta con 8 mesas de buffet con más de 300 artículos a solo $11.99 para el almuerzo de lunes a viernes. Nuestra cena buffet con todo lo que pueda comer, cangrejo azul frito y nuestra gran selección de sushi recién hecho, cuesta solo $15.99 todos los días. Los mariscos servidos cayón ahora están disponibles por un cargo adicional. Disfrute de nuestra parrilla jibachi con platos individuales hechos a pedido sin cargo adicional. City Buffet en Riverdale. En Braces Now podemos tener el tratamiento de ortodoncia para los niños por tan solo $99 al mes. Llama hoy al 770-661-1706. La consulta es gratis. Es tiempo de sonreír. Braces Now. Los hispanos hacen los trabajos más desgosos y sufren las lesiones más serias. Por más de 30 años hemos ayudado a los hispanos en accidente de trabajo a conseguir la compensación que merecen. En el cielo de la ciudad de Atlanta se perciben algunas nubes por ahí aisladas, pero en realidad lo más llamativo no solamente es el clima, estábamos comentando el tráfico. Le comentábamos a Luis que ojalá el tráfico estuviera así todos los días, pero no. Pero por lo menos los que están disfrutando este Memorial Day van manejando, pueden ir transitando de alguna forma calmada y relajada. Las condiciones del tiempo las abrimos a continuación con Chendi Rodríguez. Muy buenas tardes, feliz lunes. Hemos disfrutado de un día muy tranquilo a través de nuestra área y durante las próximas horas vamos a estar manteniendo esas condiciones del tiempo secas y ese cielo parcial a mayormente despejado con temperaturas sumamente agradables. Todavía para eso de las 8 de la noche estaríamos marcando los 76 grados, 10 de la noche vamos a estar en los 71 grados. Así para el día de mañana y de hecho para los próximos días las condiciones del tiempo van a estar permaneciendo mayormente secas, pero sí tenemos que tener en cuenta que ese índice de rayos ultravioleta para el día de mañana y también para el miércoles se va a estar manteniendo muy alto, va a estar bajando un poco para el próximo jueves, pero de todas maneras necesitamos protegernos y utilizar nuestro protector solar. Ese segmento de Noticias Telemundo Georgia es traído a ustedes por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. La ciudad de Stockbridge y Georgia Latino realizaron este domingo 28 de mayo el Salsa Fest con presentaciones de grandes artistas que representan por supuesto nuestro género musical. Alexandra Martínez estuvo en el evento y nos trae más detalles. Georgia Latino Allianz realizó el Salsa Fest en Stockbridge para celebrar además el Día de las Madres Dominicanas. Los amantes de la salsa disfrutaron de artistas como Frankie Ruiz Jr., Alex Matos, Ray Ruiz, ex-adolescentes y Grupo Gale. El alcalde de la ciudad nos cuenta que quiere asegurarse de mostrar la diversidad de nuestras comunidades y que las personas se sientan cómodas con los diferentes eventos de la ciudad, como el Hispanic Fest y el Bridge Fest. Además, quiere que las personas de la comunidad se sientan apreciadas. Los artistas invitados demostraron su talento en el escenario y nos demostraron que la salsa pasa de generación a generación. Para mí, lo que yo siempre digo, no estoy invitando a mi papá porque mi papá es inimitable, pero quién más que su hijo brindándole este gran homenaje con mucho amor y cariño y respeto para mi padre Frankie Ruiz. Por eso lo estoy haciendo para mi papá. Bueno, ya tú sabes mi gente, te saluda el hijo de la salsa Frankie Ruiz Jr. Este amor y cariño para todos ustedes, gracias por el amor y el cariño. También gracias a Telemundo, ya tú sabes que vio a la salsa Frankie Ruiz Jr. para largo. Tenemos mi más reciente sencillo y proyecto La Leyenda Continúa en todas las plataformas digitales. Esperar que disfruten de toda esta música de que tienen tantos años y que han disfrutado por durante ya un par de generaciones y que sigan bailando y que sigan disfrutando y que bueno, nosotros seguimos trabajando para llenarles los corazones de alegría. Y es que el amor que yo tengo te lo di, en aquel lugar amor volverás, volverás. Lo tienes que ver por Telemundo, me tengo que ir. Alexandra Martínez, Noticias Telemundo, Georgia. Importante entonces resaltar nuestro género a través de la música. Bueno, y ahora...